Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como un pesebre, está preparada para el nacimiento de Jesucristo. Hoy la palabra que se nos ha regalado es precisamente la visita de María a su prima Isabel. Esta semana caminaremos con Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Viene a mí, ¿cierto?, con este niño que está engendrando en su vientre. Viene a mí, ¿cierto?, con esta esperanza que crece en el interior de María. Con esta salvación que se está gestando, como hemos sido gestados cada uno de nosotros en los vientres de nuestras madres. Pero en el vientre de María se está gestando la fe, la esperanza, la caridad, la salvación. Por eso nosotros también debemos preguntarnos, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Viene a mí para poder poner a este niño Jesús en mis manos esa noche santa del 24 de la Nochebuena y poder ponerlo, ¿cierto?, no solamente como figurita de pesebre, sino también en mi corazón. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Reconocemos a María como la madre del Salvador. Y también reconocemos que cada uno de nosotros, durante esta semana, estará trabajando en la limpieza del corazón para recibir a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena semana y buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.